¿Dejarías de coger por un millón de dólares? No. No. Es poco un millón de dólares. Yo sé que cuando tenga 30 años voy a tener 10 millones de dólares. O sea, ya que un millón de dólares lo voy a generar fácil. Todavía no tengo un millón de dólares, pero sé que lo voy a lograr. No voy a dejar de coger por un millón de dólares. ¿Quién pedo? Yo sé que con mi actuar, con lo que soy yo, voy a facturar mínimo 500 millones de dólares. Mínimo. Entonces no dejaría de coger o sea, mínimo es eso, ¿entendés? Mínimo. Yo sé que eso lo voy a generar yo. Pará, es un montón. ¿Y ustedes a qué aspiran, boludo? ¿No tienen metas, sueños, boludo? Yo sé que puedo... Mínimo, tengo 24 años, ¿entendés? Y yo literalmente era delivery. Y ahora todo lo que tengo lo pude lograr solo. Entonces para mí nada es imposible. Si pude lograr todo lo que logré siendo nadie, decirte que voy a tener 500 millones de dólares cuando sea grande, no me parece una locura. Tengo 24 años. Imagínate los 50 en 25 años. En 25 años tengo 500 millones de dólares sí o sí. Ustedes tienen que tener esa mentalidad, boludo. Tienen que proyectar. Tienen que tener metas. Tienen que tener sueños, boludo. Yo dije esa boludez que ustedes dijeron ¿qué, qué, qué? Para mí no es una boludez, ¿entendés? No hay sueños tontos sino tontos que no sueñan. Y si no llegás, al menos lo intentaste. Voy a llegar. Es obvio que voy a llegar. Man, es obvio que voy a llegar. Es imposible que no llegue, boludo. Tengo todo para llegar. mentalidad, personalidad, proyectos, valores, todo tengo. Talento, músculos, un gran corazón. Ya está, boludo. No, pija no tengo. La pija me falta. Pero tengo todo, boludo. No sé, amigo. Quiero ser como vos. No, pija no tengo.